Como bien lo sabemos, la temporada de lluvias ha llegado y junto con ella, más riesgo al manejar una motocicleta. Así que en este video te daré 10 consejos para manejar en motocicleta con lluvia. Así que sin más, ¡Bienvenidos! Amigos y amigos, qué placer que estén en este video, no saben cómo se los agradezco. Antes que nada los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones. Esto sin duda me ayudará a poder seguir creando contenido de calidad para ustedes. De igual manera los invito a que me sigan en Instagram, ahí me pueden mandar mensajes, sugerencias, lo que ustedes quieran. Pero bueno, vamos al tema. Han llegado las lluvias a la Ciudad de México, que es de donde yo soy, y a gran parte del país también. Si tú eres de otro país, me gustaría saber si de igual manera la época de lluvias coincide con la de México, o si ustedes tienen otras fechas, otros meses. Hay que considerar muchas cosas cuando llueve, amigas y amigos. El principal es la visibilidad. Cuando uno maneja motocicleta, pierde visibilidad simple y sencillamente, pues por el casco, porque se puede empañar, por la lluvia. De igual manera los automovilistas pierden visibilidad. Entonces, si la motocicleta de por sí, pues es un vehículo más riesgoso, se maximiza todo con la lluvia. Así que bueno, la primera recomendación que te voy a dar es, oríllate. Oríllate y espera a que baje la lluvia. No cuesta nada. De pronto podrán ver algunos motociclistas abajo de los puentes, en paradas de autobuses, en lugares en donde hay techos. Y la verdad es que es algo que yo aplaudo. No cuesta nada. Pues que esperemos tantito, no nos va a suceder nada. Así que si empieza a llover, yo te recomiendo que busques algún puentecito o algún lugar en donde te puedas resguardar y esperar a que baje la lluvia. Y así continuar tu ruta. La segunda recomendación que te doy es, compra un pinlock para tu casco. Un pinlock, bueno, en muchos cascos de gama alta, pues lógico ya los incluye. Pero, pues en gama media-baja usualmente no. El pinlock no es más que una mica. Es una especie de mica que se le pega al visor del casco para evitar que se empañe. Y de igual manera, pues para evitar que las gotitas de la lluvia, pues se queden adheridas al casco. Lógico, bueno, hay pinlocks de distintas calidades, de distintos precios. Mucha gente me ha escrito que, pues el pinlock de plano no les funciona. Y probablemente tenga que ver con la calidad. Aunque bueno, en efecto no es del 100%. O sea, no es mágico, ¿saben? Si funciona, pero pues no al 100%. Lógico, también la intensidad de la lluvia tiene muchísimo que ver, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho un pinlock. Podrían agregarle doble. Le pueden poner uno por dentro para evitar que se empañe. Y uno por fuera para evitar, pues que las gotas se adhieran. Ahora, todas estas recomendaciones yo se las doy en función de un curso que tomé en Estados Unidos, en Indiana. Sobre, pues, seguridad. Y abarcamos, pues, los temas también de seguridad en lluvia, ¿no? Lógico, bueno. Como les digo siempre, nadie tiene la verdad absoluta. Así que, pues, pueden ponerme abajo también sus perspectivas, sus comentarios. Y serán más que bien recibidos, amigas y amigos. El tercer punto que les voy a dar es un punto un poco discutido. Porque, miren ese cuate pasó, no sé, el alto, qué bárbaro. Es un punto discutido porque, bueno, no en todos los países la calidad de los materiales es igual. Pero, al menos en México y en los países de Latinoamérica que yo he viajado, sí aplica. El tercer punto es, tengan cuidado con las rayas que están pintadas en el piso. Es decir, en este caso podemos ver del lado derecho las blancas y del lado izquierdo las amarillas. ¿Por qué? Porque son superficies que se hacen un poco resbalosas con la lluvia. Y si las llegamos a pisar, de verdad sí te puedes resbalar. Yo personalmente sí me he resbalado. Digo, no al grado de caerme, pero sí se siente como la moto se colea un poquito. Así que los invito a que también tengan cuidado con eso, con las líneas. La cuarta recomendación que les voy a dar, bueno, es una recomendación bastante básica del manejo en los carriles y es nunca vayan en medio del carril porque la tendencia es que puedan haber algunos residuos de aceite o de combustible lo que, bueno, puede facilitar que se resbale la motocicleta. Recuerden que el aceite, pues es una tumba en las motocicletas porque te resbalas muy fácil. Entonces, no debes de ir ni en medio ni en la orilla del carril. ¿En la orilla por qué? Porque en la orilla la tendencia es que pueden haber piedras o puede haber tierra, lo que se vuelve aún más resbaloso pues con la lluvia, ¿no? Entonces, ojo ahí, ya saben, en el carril ni en medio ni tan a la orilla. Yo lo que digo siempre es pues tres cuartitos que usualmente lo recomendable es ir en donde van pisando las llantas de los autos. La quinta recomendación que les doy, que bueno, puede sonar un poco básica pero es muy esencial, es revisar el estado de nuestras llantas. Nuestras llantas tienen que estar perfectas porque, pues bueno, son las responsables de mantener la motocicleta estable, de mantener la motocicleta evitando un derrape. Entonces, de verdad, denles una prioridad a sus llantas. El sexto punto que vamos a ver es tengan mucho cuidado con las coladeras porque muchas veces, pues cuando hay una inundación, la tendencia de las coladeras pues es a taparse y abrirse. Entonces, pues imagínense, una coladera, adiós, te vas y te volteas. Así que tengan muchísimo, muchísimo cuidado con las coladeras. Esa es otra de las razones por la cual siempre manejen en tres cuartos del carril porque también la tendencia es que las coladeras puedan estar en medio. Así que tengan mucho cuidado con las coladeras. El séptimo punto es tengan mucho cuidado con los charcos. Los charcos son letales, 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 letales en la moto y lloviendo. ¿Por qué? Por múltiples razones. Las principales dos es que, bueno, pues puede haber abajo del charco un bache y vámonos, no la contamos. La segunda es que, bueno, muchas veces en los charcos también pueden haber residuos, residuos de aceite y como ya se los dije anteriormente, pues el aceite es letal para rodar, ¿no? Entonces tengan mucho, mucho cuidado con los charcos. El octavo punto, amigas y amigos, es tengan mucho cuidado con el lodo, es decir, la tierra mojada. Porque, bueno, ya se los mencioné anteriormente en el punto de los carriles, pero el lodo es sumamente, sumamente resbaladizo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el lodito porque yo con lodo sí me he caído y de verdad ni siquiera sientes cuando ya estás en el piso. Entonces creo que puede ser igual de letal que el aceite. Así que tengan mucho, mucho cuidado con el tema del lodo porque, pues a veces lo confundimos y vámonos suelo. Entonces, ojo con el lodo, amigas y amigos. El noveno tip que les voy a dar es, procuren ir en el carril de baja. De verdad, de verdad, no se arriesguen, no vale la pena ir un poco más rápido con la lluvia. No hay nada más sagrado en esta vida que la vida misma, amigas y amigos. Así que, de verdad, no le jueguen. Váyanse a una velocidad bastante baja en el carril de baja. Manejen a la defensiva siempre. Porque, como les digo, los autos no te ven. No te ven, de verdad, no te ven. Y más, bueno, cuando hay un diluvio, pues peor, ¿no? Entonces, recuerden, carril de baja, amigas y amigos. El último, la última recomendación que les quiero dar, que a mi juicio, pues es una de las más importantes, es... En temporada de lluvias, cárguense el equipo necesario. Yo traigo una mochilita, digo, no se las puedo enseñar ahorita porque vengo manejando. Pero yo siempre traigo en mi mochila el impermeable de doble pieza. Es decir, pantalón y parte superior, porque de verdad, con la lluvia, o sea, de volada te mega empapas. Y bueno, luego, si podemos traer nuestra cartera, nuestro celular, todo ese rollo, pues hay que resguardarlos. Así que yo les recomiendo muchísimo el tema de que se compren un impermeable de doble pieza. De igual manera, les recomiendo mucho que traigan unas botitas o algún calzado en el que, pues difícilmente se les mete el agua. Yo he visto algunos conductores de Uber y de Rappi, que inteligentemente se improvisan unas polainas y se ponen bolsas de plástico en los... en el calzado. Así que creo que también esa es una buena idea. Como una recomendación extra, también, pues verifiquen bien su frenado. Yo en lluvia sigo aplicando normalmente lo que hago en seco, que es 80% freno delantero, 20% freno trasero. Esa es la fórmula básica para el frenado. Entonces, es muy importante el frenado porque... Así que bueno, amigas y amigos, pues espero que estas recomendaciones les hayan sido de utilidad. Les recuerdo que, bueno, pues nadie tiene la razón absoluta. Estos consejos que les doy, bueno, como les digo, son de un curso de seguridad que yo tomé, en el que, bueno, pues era gente bastante experimentada. Y honestamente me ha servido mucho. Aunque honestamente trato yo de evitar manejar con lluvia, ¿no? Pero entiendo que, bueno, pues mucha gente su chamba es manejar con lluvia. Y es algo que no podemos evitar, no podemos dejar de chambear. Y bueno, amigas y amigos, pues los invito nuevamente a que se suscriban al canal, a que activen la campanita de notificaciones. Les recuerdo que esto me ayudará a poder seguir creando, pues, contenido de calidad para ustedes. Al final del día todo este esfuerzo, pues es para ustedes, amigas y amigos. Me pueden seguir también en Instagram y mandarme por allá sus sugerencias. Si quieren que vea alguna moto en específico, si quieren que veamos algún tema en específico, me lo pueden hacer saber por allá en un mensaje directo. Y bueno, amigas y amigos, sin más, soy su amigo Frank Dos Ruedas. Y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!